Seguimos acompañándote en esta tarde y ya está Angélica Olivares López con nosotros y también está el doctor Roque Cornejo acompañándonos. Vamos a hablar un poquito acerca de la actividad que llevan adelante desde AMANA y también de esta necesidad y de todo esto que se está trabajando dentro de la legislatura provincial para que obviamente se puedan regular muchas de estas cuestiones. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, no sé cuál de los dos quiere empezar y contar un poquito. El doctor, a ver, que tome la palabra el doctor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y estamos acá, como bien decías, para comentarle la actualidad respecto al proyecto de ley que se ha presentado en este año. Próximamente vamos a comenzar a trabajar ya con las comisiones de salud, concretamente con todos los que entran en la comisión de salud para interiorizarlo al respecto. Porque este año, como hablamos detrás de cámara con Angélica, obviamente que la crisis sanitaria que vivía la provincia, más el vengue, más el COVID, realmente todas estas urgencias se han llevado puesto algunas cuestiones que también son importantes, como es reglamentar el ejercicio de los masajes y la asistencia terapéutica en la provincia de Salta. Creo que muchas familias están esperando esto realmente para poder trabajar y para poder acudir con muchísima tranquilidad, todo reglamentado en el marco de la ley. Seguro que sí. Bueno, es sumamente interesante que se pueda avanzar en esto, ¿no? ¿Qué significaría para ustedes, Angélica? Porque, obviamente, ustedes tienen el respaldo de muchos profesionales de la salud que los han acompañado, que marcan presencia también allí y que entienden que justamente el acompañamiento de ustedes significa un beneficio en la salud de todos, ¿no? Sí, aparte del área de la salud, significa un enorme resultado de lo que esperamos nosotros, como es el proyecto de ley aprobado. Eso implica la dignificación del masoterapeuta, del masajista y, bueno, también llevar el alimento a sus hogares, ¿no? A las familias. Seguro que sí. Bueno, se mezcla también la parte económica. ¿Qué puede beneficiar la ley en torno a todo esto, ¿no? Obviamente. Bueno, principalmente respecto a todas aquellas personas que necesiten, obviamente, con la consulta previa a un médico especialista, a través de esta ley lo que también se va a exhortar es que tanto la obra de empresas de medicina prepaga como las obras sociales y, asimismo, el IPS reconozca este tipo de prestaciones. Lo hemos visto que ha surgido con otras prácticas médicas también, por ejemplo, la equinoterapia, ¿no? Ha sido muy famosa la lucha de todos aquellos que realizan la equinoterapia y realmente ha sido todo un éxito. Y también se está logrando de a poco la asistencia terapéutica también, el acompañamiento terapéutico también, pero se requiere ir a los estados judiciales. Entonces, lo que queremos es que la gente no tenga que asistir a la vía judicial para poder obtener este tipo de prestaciones porque recordemos que la cobertura de la salud tiene que ser de manera íntegra, ¿sí? Así que realmente esperamos que prontamente, por lo menos se llegue a tratar este año en las comisiones, somos muy optimistas y ya el año que viene la ley por lo menos se pueda tratar en el recinto. ¿Cómo se ha trabajado la ley? Porque yo veo que, por lo menos desde ahora, patria tienen una dinámica donde convocan efectivamente al sector sobre el cual se va a legislar, ¿no? Que no es tan habitual, digamos, que esto ocurra, o por lo menos con tanta dinámica y con tanta frecuencia como lo vengo observando fundamentalmente este año. Así es. Nosotros, bueno, siempre hemos convocado y hemos hecho público siempre en nuestras redes, cada vez que participamos, a todas las personas que tenemos reuniones en los distintos sectores, que se acerquen y que participen y hemos enviado el proyecto a distintos sectores que forman parte de la salud de Salta. La última reunión, justamente a partir de la última reunión que habíamos tenido, fue que se incorporó en el proyecto a los acompañantes o asistentes terapéuticos. Esto ha sido muy importante porque originalmente la ley solamente estaba incluida a aquellos que realizaban masajes. A partir de ahora, de la última reunión que se tuvo, se pudo incorporar y salió un proyecto mucho más completo. Tenemos entendido también que hay otros profesionales, otras personas también que realizan masajes y que les gustaría formar parte de lo que sería el marco regulatorio de esta ley. Los invitamos, como siempre, porque en las comisiones se puede modificar algún aspecto o algún artículo en particular o incluir, por qué no, quizás, algunas partes en la ley que para la visión de algunas personas podría estar asfaltando. Nosotros creemos que es un proyecto bastante completo. Esta semana, inclusive, ha salido también lo que es media sanción a lo que es el proyecto de la regulación del colegio de odontólogos también, algo que hace muchos años vienen trabajando todos los odontólogos. Estamos realmente muy contentos de la Cámara de Diputados que haya tenido ya media sanción. Y también creemos que los asistentes terapéuticos, como también los masajistas, pueden también participar en un colegio profesional, ¿no es cierto?, que sea controlado por la ley y que las prácticas también que se realizan sean controladas por el Ministerio de Salud. Entonces, las personas que se van a realizar un masaje tienen la plena certeza de que la persona está certificada, que tiene los estudios completos que exige el gobierno y que está habilitado el lugar donde se está realizando. Y cualquier problema que pueda tener, hay una autoridad de control, un control de policía que realizan los colegios profesionales, donde pueden ir a realizar algún tipo de reclamo en caso de que sea eventualmente necesario. ¿Qué significa para ustedes que avance esto, Angélica? Y bueno, lo más lindo que tenemos, por ejemplo, en la AMANA es el impulso que le damos, ¿no es cierto?, a la tecnicatura de tres años, la necesidad que tenemos nosotros de que salga esta ley es justamente para que se la mente eso, ¿no? Es importante, por ejemplo, en la asistente terapéutico, que tenga una capacitación como para que pueda ir y hacer un trabajo idóneo con la asistencia al paciente, ¿no? Vemos que hay chicos con discapacidad, ¿no?, que es el área más importante que nos abocamos nosotros y que sobre todo sínome de edad, parálisis cerebral y todo eso, ¿no? Así que impulsamos nosotros desde AMANA y, bueno, con la presentación de la ley ya, para que pueda salir, ¿no?, esto, para que podamos disfrutar de los tres años y que la gente esté capacitada, esté idónea para poder obtener un puesto de trabajo legítimo, ¿no? Perfecto. Bueno, cortito, doctora. Sí, cortito, finalmente que, como decía Angélica, que la profesión que esté realizando, el masaje esté preparado, que esté controlado, que esté habilitado y sobre todo también limitar también, aclarar cuáles son las tareas, ¿sí? Porque acá no es que se quiera asallar ni sobre los quinesiólogos ni los fisioterapeutas, al revés, todo lo contrario, justamente lo que quiere es delimitar y evitar eso justamente para darle también más seguridad a esos sectores también. Seguro. Bueno, sumamente interesante. Muchísimas gracias a ambos por traernos, como siempre, cosas novedosas e interesantes al programa. Nosotros empezamos a despedirnos, te agradecemos a vos que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita es aquí mañana a partir de las 16. Chau, chau, hasta mañana.